Con, Voy a Intentarlo, el dúo Derrick y Roy hacen su debut musical Derrick. Al talento nacional emergente, la empresa Shops Plus Producciones incluyó este año en su staff de artistas al dúo valenciano Derrick. Su primer sencillo, Voy a Intentarlo, fue estrenado el pasado mes de marzo en las principales emisoras de radio, logrando grandes reconocimientos en muy pocos días y sonar con gran fuerza a nivel nacional. Monitor Latino lo consideró el tema más caliente, Hot Zone, de nuestro país y también ha logrado ubicarse entre los primeros lugares de las carteleras más importantes como lo son Monitor Latino y Record Report. Este tema compuesto por los propios artistas cuenta con un video líric, que pueden disfrutar en la cuenta de YouTube, Basilio Orca Pazh, HTTPS2, www.youtube.com.guod, signo de cierre de interrogación V igual P8TL5VBC y en la página web www.sobsplusproducciones.com.derrick. Para conocer más sobre ellos y su propuesta musical pueden seguir las cuentas de Instagram, arroba derikiroi, arroba sopsplusproducciones, arroba basilior tapaz, encararán a 12 personas por alinear carreras. 5 de julio, 2018 6 y 8 de la mañana 202 visitas alertan por crecida del Orinoco y el Caroni. 5 de julio, 2018 6 y 5 de la mañana 201 visitas acusaron a 4 adolescentes por tragedia en Los Cotorros, 5 de julio, 2018 6 y 4 de la mañana 190 visitas.